Sigo aquí parado en el recodo del camino de los poetas y los poemas donde encontré a García Lorca. Un poema más suyo. Espero que disfrutéis con él como yo. Canción de la Pequeña Muerte de Federico García Lorca Prado mortal de lunas y sangre bajo tierra. Prado de sangre vieja. Luz de ayer y mañana. Cielo mortal de hierba. Luz y noche de arena. Me encontré con la muerte. Prado mortal de tierra. Una muerte pequeña. El perro en el tejado. Sola mi mano izquierda atravesaba montes sin fin de flores secas. Catedral de ceniza. Luz y noche de arena. Una muerte pequeña. Uno a muerte y yo un hombre. Un hombre solo. Y ella una muerte pequeña. Prado mortal de luna. La nieve gime y tiembla por detrás de la puerta. Un hombre. ¿Y qué? Lo dicho. Un hombre solo y ella. Prado. Amor. Luz y arena.